Llegamos al sexto domingo de San José y han pasado ya muchas cosas en la vida de José y de María. Se encuentran en Egipto y el ángel le habla que tiene que volver y dice que se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Este es un sentimiento de miedo, teme ir a la parte donde había vivido antes de irse a Egipto, que estaba en Belén, donde venía su estirpe. Y entonces tiene claro esos sentimientos de que de nuevo el niño puede estar en dificultades, de que la madre, de que van a ser perseguidos. Es un momento difícil, es un dolor. Tienen que cambiar los planes y efectivamente deciden ir a otro sitio, que va a ser en realidad Nazaret, que así vuelven a cumplir la profecía porque será llamado Nazaret. La vida consiste en cierto sentido en ir de camino y de camino hacia la casa del Padre Celestial, que es nuestra morada definitiva. Cada día es un paso que nos puede acercar al cielo, pero no caminamos solos. Al igual que José, en ese viaje un poco incierto, iba de la mano de María y iba protegiendo a Jesús. Y frente a ese momento incómodo, también luego hay un gozo. Dice, y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazaret. En Nazaret estableció Jesús de nuevo su taller de artesano y ahí fue donde se desarrolló la vida de Cristo. Y ahí es que se cumplen los planes de Dios con las cosas más inesperadas. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a vivir bien este día domingo y que aprendamos a aceptar también esos dolores y gozos que suceden en las vidas de Dios.